El Día de la Juventud no solamente vale para lanzar grandes mensajes y propuestas de futuro para los jóvenes. Los jóvenes son nuestro futuro, pero son ya presente. Por eso queremos proponer desde el Partido Popular medidas serias, como es la rebaja del 70% en los impuestos a la vivienda de los jóvenes en la comunidad valenciana. Del 70%. Como hacer avales especiales desde la Administración para cubrir el 100% de los avales que los bancos suelen pedir. Hasta el 100%, avales totales. O cuotas ceros para los autónomos menores de 35 años que se pongan en marcha para los tres primeros años de vida. Cuota cero en los tres primeros años de vida. Son medidas de realidad, de presente y serias para los jóvenes. Y de eso se trata el Día Mundial de la Juventud. No se trata simplemente de hacer grandes palabras y grandes deseos. Se trata de hablar con seriedad de medidas concretas que estamos poniendo encima de la mesa para aplicarlas de inmediato como ese plan de choque contra el paro juvenil que es el más alto de Europa.